Cambiemos de información, la policía investiga efectivos policiales por denuncias de agresión y también conducción en estado de ebriedad. Los familiares de una persona que se dedicaba al consumo de alcohol, un bebedor constitucionario que habría fallecido presumiblemente por una mala acción policial. El comandante general de la policía informó que iniciaron las investigaciones al interior de la institución contra cuatro efectivos de Potosí y uniformados del PAC de la zona sur de La Paz por denuncias en su contra. Se ha dispuesto a través de la Inspectoría General de la Policía Boliviana que se inicien las investigaciones pertinentes. Yo quiero ser enfático y quiero ser claro frente a la población y decir que no vamos a ocultar ningún acto que atente la normativa y las leyes de Bolivia, toda vez que el policía es un fiel cumplidor de las leyes, entonces mal podríamos nosotros desoír lo que la población está indicando y en este caso los familiares de este ciudadano que falleció. El primer caso registrado en Potosí, cuatro policías envisaron a una mujer y su hijo. Los uniformados conducían un vehículo en estado de ebriedad. Con seguridad, ya estos funcionarios han sido suspendidos, han sido puestos a disposición de la Fiscalía Departamental en Potosí y en algunas horas más vamos a conocer los detalles y si el caso amerita, pasarlos al Ministerio Público para que respondan por sus malas acciones. Otro caso que se investiga involucra a policías del PAC de la zona sur, acusados de agresiones e incluso de la muerte de un bebedor constitucionario. Se ha determinado la investigación de todo el personal del PAC de la zona sur donde se habría llegado a conocer la denuncia y vamos a ser tajantes, intransigentes, vamos a hacer conocer a la población. Si los funcionarios del PAC han cometido esta aberración, van a ser sancionados con todo el rigor de la norma disciplinaria primero y van a ser remitidos a conocimiento del Ministerio Público para que ellos se encarguen de la investigación. La policía no descarta la baja de los uniformados porque no se permitirá que eso sopaque en la imagen de la institución.